Muy bien, callosinos y callosinas. Estamos todos de acuerdo en estas mesas, excepto a quien le implica, que el ayuntamiento, que el PP, en sus distintas legislaturas, no ha atendido los problemas ni ofrecido las soluciones que necesitaba el pueblo. Y hay otras candidaturas con más emoción que conocimiento que se presentan. Son muchas las promesas que se están haciendo en esta campaña electoral y yo invito a que evalúen la trayectoria de cada una de las candidaturas que se presentan y digan no a la mala gestión, a los intereses personales, a la incapacidad de gestionar la diversidad y la torpeza de gobernar sin participación, consenso y transparencia. Y les pido que digan sí a la gestión novedosa, a la transparencia, a la participación, centrada en las personas y en su bienestar. Que esto es lo que esta candidatura propone. Nosotros somos un grupo de trabajo que integra a muchos vecinos y vecinas de diferentes sensibilidades, joven pero también con experiencia. Desde nuestra coalición sabemos que Cayosa debe mejorar su calidad de vida. Por eso pedimos que nos den la confianza de ver, notar, vivir y experimentar el que podemos hacer un pueblo más acogedor y llevar a cabo una mejora de la vida en el día a día de esta población. Este 28 de mayo vota Izquierda Unida, Unidas Podemos. Porque Cayosa nos une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!